Barcelona, la agencia tributaria de España aceptó un acuerdo con Cristiano Ronaldo por el que el exjugador del Real Madrid se declara culpable de evasión fiscal y pagará una multa de 19 millones de euros a cambio de una reducida sentencia de cárcel que probablemente será suspendida. También puedes leer, UEFA sanciona al Marsella por incidentes y le amenaza de exclusión una fuente con conocimiento del acuerdo confirmó el jueves a The Associated Press que el acuerdo será finiquitado en los próximos días. Medios españoles informaron primero sobre el acuerdo. También puedes leer, así fue la presentación de Ión de Luisa como nuevo presidente de la FemexFUT en España, un juez puede suspender sentencias por dos años o menos a un primer infractor. Cristiano ya había alcanzado un acuerdo tentativo con la Fiscalía, pero las autoridades de Hacienda aún no habían dado su visto bueno. El año pasado, un fiscal español acusó a Cristiano Ronaldo por cuatro delitos de evasión fiscal entre 2011 a 2014 y por un monto de 14,70 millones de euros, 16,5 millones de dólares. El fiscal acusó a Cristiano de usar sociedades fuera de España para esconder ingresos obtenidos por sus derechos de imagen. La acusación no involucra el salario que cobró en el Real Madrid, el club con el que jugó hasta mayo. Cristiano se fue del Madrid este mes y firmó con el campeón italiano Juventus. En 2016, el delantero del Barcelona Lionel Messi recibió una sentencia de 21 meses de cárcel que fue suspendida tras ser encontrado culpable de defraudarle al fisco 4,1 millones de euros, entonces 4,6 millones de dólares. Cristiano Ronaldo, foto AP en esta nota, fútbol Cristiano Ronaldo España Juventus.